La calle de la sirena La calle de la sirena Atraviesa de unicornios que son blancos y que brincan sin parar Hacia la bomba, hacia el costo de la calle Si te fijas bien arriba del ladrero de zapatos saldrás Una semana trabajando en un vestido azul Parece que es solo levantarla Cuando los duendes pasan Hacia el castillo al final de la calle Es justo ahí donde hace más calor Imagínate a las sirenas en la luna Empatando a las estrellas con pintura Princesas pasan bailando con vestidos Como apoyando en un caballo azul El dragón de ese castillo está triste y tiene muy mal humor Es un fuego enloquecido a lo que da calor Y la luz de su vecina Tarde y noche Póngame de buscar Porque el pueblo lo calma Y el ventilador Podrá pasar mi vida con alguien Que todo el mundo teme Y si me acerco hasta tocar su mano Me dice que es solo un ser trumbado Oh, 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 oh Imagínate a la sirena en la luna Oh, oh, oh Recatando a las estrellas con pintura Oh, oh, oh Imagínate a la sirena en la luna Piduna, empapando a las estrellas con piduna La calle de las sirenas, la calle de las sirenas La calle de las sirenas, la calle de las sirenas Y princesas pasan bailando con vestidos que van volando Y princesas pasan bailando con vestidos que van volando Wow, wow, wow Wow, wow, wow Ni maquina de las sirenas, la calle de las sirenas Wow, wow, wow Invocando a las estrellas con piduna Wow, wow, wow Wow, wow, wow Wow, wow Wow, wow